Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Bill y estamos aquí para otro capítulo más de Call of Duty Mobile. El día de hoy chicos les voy a presentar a Pimis Pesar, a pesar de que no es un buen video, por así decirlo en el sentido de que no es una win, porque no quiero mostrarles todo el tiempo wins, yo sé que les he mostrado demasiadas, 50 y tantas para ser más exactos. Les he mostrado uno que otro video de algunas cosas, pero quiero mostrarles el día de hoy algo que no deben de hacer. Y es para que al empezar enfrentarse a dos enemigos, van a ver el terrible error que hago, todos lo empezamos bien, vamos bien, pero al final por ahí pues la he hecho a regar. Así que quiero que vean los detalles, que hice bien, que no hice mal, y me lo comenten allá abajito en los comentarios y me digan pues qué es lo que consideran ustedes, que debió haber hecho correcto y que lo que no hice correcto. Así que vamos a tomarlo como un temita de polémica y espero les guste el video. Soy Bill y los dejo en el video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reloading, cover me. The safe zone is collapsing. What the fuck is here? Zombies incoming! Revive when you arrive. We can't get zombies! Get them down! I've been going to pee too soon! I've got a gun left. I'm out of here, so... I'm going to shoot! Okay... I'll take this one for you soon. I'm lost my arm! Fist it! I'm lost, you're lost. I'm lost your arm! Can't fall. Fist it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Deja un like, comenta, comparte!